La Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corpamat conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre con la liberación de 20 morrocoyos y dos puercoespín con la comunidad indígena Aruaca Catanzama, ubicada entre los ríos Don Diego y Palomino en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas especies fueron atendidas en el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre de la Corporación. Estamos acá en la comunidad indígena Aruaca Catanzama con ellos compartiendo el momento de liberación de 20 morrocoyos y de dos hermosos puercoespín que tienen una función muy importante dentro de los ecosistemas, dentro de la naturaleza. Y ha sido un gusto que nuestros hermanos mayores nos enseñen la importancia de estas especies para su cosmovisión y para la madre tierra. Esperamos poder compartir algo de este conocimiento con ustedes.